e hola que hace que tal como están en este vídeo quería venirles a traer lucas gamer versus tinky tank en el edito y 2d quisiera un saludo a maximiliano 102 que sería mi amigo mustafa quiero mandarle un saludito en este vídeo para este vídeo i no 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 esperen chicos que quiero customizar a mi personaje ya vamos a continuar bueno chicos ya volví a customizar mi personaje y ahora vamos a ver pero me tengo que fijar si no está en versus bueno entonces nunca hagamos versus tinky tank quiere cocer o sea que colectemos todas las empanadas una versus no que pueden recoger acá está mil 6 ya me fijé que estuvieran en recoger bueno ya encontramos personitas vamos a intentar encontrar todas las epa pollas Ya encontré una Una papilla Si no encontramos Siempre podemos ir a otro server Para Intentarlo una vez más Sería como game over Pero lo hacemos de vuelta Ya me estaba confundiendo del camino Espérate, creo que había una papilla por acá No, por acá no hay nada ¡Eh! Me robó el color azul Bueno, encontramos otra O sea, chicos Luca Gamer vs. Tinkytank Sería también que Recojamos las papillas en grupo O sea, el equipo Luca Gamer vs. Tinkytank Ven, ya estamos encontrando casi todas A ver, yo me voy con este compañerito Que me viene siguiendo acá ¿A dónde estamos? A la casa A casa te está ahí Listo, la tengo a la papilla Debería haber otra por acá atrás O algo Bueno, estamos encontrados ¡Acá hay una! A ver ¡Oh, coño! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me viene persiguiendo Tinkytank! ¡Ah! Se va a aparecer A ver, vamos A seguir encontrando las papillas Ya sabemos que Tinkytank quedó en la casa Acá hay otras papillas No me había fijado ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! Me robó la empanita rica No veo nada Chicos, también voy a seguir subiendo Videos de Lenditubis 2D Pero No solo el Lenditubis Voy a subir más videos de otras cosas No se preocupen No voy a subir solo el Lenditubis Bueno, voy a subir mucho el Lenditubis Pero También otras cosas Otras Cozongas Por acá creo que yo no había venido Acá En el camino Ya me estoy perdiendo No, acá ya había una modaña A ver, nos vamos por acá arribita ¡Qué carajo! ¡Ah! ¿Todos están azules como yo? ¿Qué acaso me vieron que me... Yo me estaba customizando el personaje Y me copiaron el color? ¡Qué carajo! ¿Qué pasó? ¡Lo logramos! Bueno, vamos a otra partida Intentar de nuevo Bueno Creemos una partida O sea, ahora A ver qué puede ser ahora A ver, ya sé qué puede ser El equipo de la banda Porque es Britney Mates Espérate Britney Mates está Muy diferente En el Lenditubis 3 Acá donde aparece El pico de la anguila Acá está una Papoya Papu Bueno chicos Yo les quería decir Que la inspiración Para subir el Lenditubis Hació Degobum Chichachu Y Pikachu Pizza Y Griegate No Escucho al Po No sé Directo hacia él o él Sí, sí, sí Pero alguien me directo hacia él Déjame No déjame No déjame Acá no hay ninguna papilla Ah, coño Es el otro Me vengo por acá Arribita Papu Ah, ya me meto Oh, coño Hice la Lenditubis De las cuevas Ese feíto Corre, corre, corre Bueno, ¿qué tal Bueno, me voy para allá Donde están las cuevas Qué carajo Suena como un bebé Acá estaba el Po Ah, coño Ay, pero ya estoy rodeado Casi ni tengo escapatoria Donde ir Para colectar más papoyas Hola El tipo ese ciega Y no puedo Colectar la papoya ¿Qué tal si no me vienes? ¿Cómo atravesó Si no tenía que atravesar? Andate al infierno Bueno, la Lenditabia Este que está acá Creo que no me va a seguir A ver, me vengo por acá Arribita Que pueda Por acá arriba Y algo que se movía Nadie se una A mi partida A ver, más papillas Por acá arribita también Más papillas Estamos comiendo Muchas papillas Creo que me voy a hacer Gordo No No, 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 no Quiero encontrar otra Empanada Antes de que me muera Sí, sí, sí Más empanadas No sé por dónde Me vengo por acá Sí Papu ¡Ah, coño! ¡Ah, me viene un pesito! Me vengo por acá ¡Ah, me viene un pesito! ¡Toma! Creo que me voy a hacer gordo De comer tantas papillas ¡Ah, allá hay una! Por acá creo que lo había visto Sí Bueno chicos Hasta aquí va Hasta aquí va a quedar el video Suscríbanse para que hagamos Una segunda parte Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!